Pues hemos venido haciendo un ejercicio con Empopasto de hacer esas obras que hace mucho tiempo la gente las quería, les cambia la vida a la gente, entonces es una articulación muy importante reconocer el trabajo que ha venido haciendo Empopasto siempre con la comunidad y ese es el reconocimiento que hace la gente donde vamos. Llevando bienestar sobre toda la población más vulnerable, generando mucho empleo, generando también reactivación económica con esta serie de obras. Que ejecutamos desde el municipio de Paso. Son barrios que se beneficia porque en lluvias los barrios saben, los alcantarillados saben colapsar y con estas obras yo sé que ya no vamos a tener este problema de inundaciones, ya no vamos a tener ese problema de que se salen aguas negras, todo va a ser un cambio totalmente para la gente y lo esencial, el agua potable que es lo que la comunidad necesita. Se articula con otras grandes secretarías, empresas para hacer grandes obras para nuestra gran capital pasto.